Muy buenas noches, podescuchas, ya los teníamos bien abandonados y también los vamos a abandonar como dos semanas, pero no importa, el chiste es que ahorita vamos a disfrutar de una plática más del mundo de los videojuegos y pues como dejamos acumulando noticias y ha pasado muchas cosas, hay mucho de qué platicar, pero antes de entrar de lleno vamos a platicar con las personalidades que siempre nos acompañan, así que Michael, muy buenas noches, ¿cómo estás? Choco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estoy aquí listo para hablar de jueguitos y hablar de muchísimas noticias porque hay muchas noticias y yo tengo una muy grande ahorita. A ver, antes de que nos sueltes las noticias, cuéntanos, ¿qué estuviste jugando esta semana? Pues justamente gracias a Game Pass, digo a PlayStation Plus y su nuevo programa, estoy jugando varios títulos que han estado brindando en la plataforma, he estado jugando Assassin's Creed 2, Hot Wheels, un nuevo título de Hot Wheels que es Goti, Goti sin duda, Returnal también, estoy jugando Returnal, este sí es Goti y fue un Goti durante mucho tiempo, este Platineo Horizon Forbidden West y ya creo que es todo lo que he hecho en estos días, este Fortnite y maldita sea, sí, Overwatch, Overwatch volvió a absorber mi vida, este volví a las andadas con este juego, te odio Blizzard, pero Overwatch 2 ha sido mi main ahorita y mi respaldo de Warzone justamente. Pero el Overwatch estaba medio bugueado, ¿no? O al menos en los logros estaba todo tronado en los primeros días. No importa, de todas maneras vamos a seguir utilizando a los mismos personajes de siempre, vamos a ver a los mismos Rodhawks, a las mismas, a las Moiras que no hacen healing, a los Rodhawks que nada más se la pasan ahí de infinitos y así, pero sí, Overwatch 2 regresó a mi vida y no sé si eso sea muy sano. Hay cosas medio injustas, pero ahí estamos jugando. A ver si en algún momento nos daremos el tiempo de platicar ya de lleno de Overwatch 2, pero hoy no será el día. Hoy es el día de platicar con Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Así es, eh, y tú cuéntanos a ver qué que ya está jugando. ¿Qué? ¡Demonios! Ese es un juego que me interesa que hables, ojalá que al rato puedas platicar de ese título. También va a ser sorpresa. Pero, pues, bueno, después de haber conocido un poquito de nuestro acervo cultural de videojuegos, pues vamos a empezar de lleno con las noticias de la semana porque a mí me gusta tener, estar en el futuro y tener estas consolas de última generación donde pueden correr juegos a 120 frames por segundo y que ya casi, si no corren eso ya denle una calificación de 17. Pero espero que no haya ningún juego que esté sufriendo de frames, ¿o sí? Sí. Sí, están sufriendo. Y de hecho, ya no solamente es uno, sino dos. ¿Dos juegos? ¿Cuáles? Justo. Ah, bueno, es que en esta semana los desarrolladores del título God Ham Knight, esta especie de secuela espiritual guión spin-off de Batman Arkham Knight, reportaron que el juego no va a tener calidad de 60 cuadros por segundo, como normalmente es la costumbre actualmente, sino que se va a mantener a 30 cuadros siempre y en todo momento. Y, pues, bueno, de resoluciones no hablaron si va a tener alguna modificación a futuro, que seguramente sí lo van a tener que parchear y van a tener que trabajar con eso, sesiones de crunch, como sea. Pero justamente la comunidad respondió de una forma negativa porque para ellos es imposible que en un PlayStation 5 o en un Xbox Series X o Series S, reproduzcas a 30 cuadros bloqueados y no puedas disfrutar una experiencia un poquito más fluida, al menos lo más propio a los 60 cuadros. Pero es curioso porque en PC, costando 10 dólares menos y, pues, justamente siendo PC, ahí sí va a poder tener frames desbloqueados, lo cual también como que generó un poco de ruido en la comunidad misma. Y digo, eso fue parte de la noticia. Pero resulta que también A Plague Tale Requiem, sí se llama Requiem, ¿no? Ajá. También resulta que también está a 30 cuadros por segundo. Y aparentemente, de acuerdo a algunos desarrolladores de, bueno, y analistas de los videitos que hacen en YouTube, que tiene muchísimos problemas de estabilidad. Entonces, también está generando muchos como ruido, ese tipo de cosas que el juego dicen que es bellísimo, pero que al menos en temas de frames está dando muchísimo de qué hablar. Entonces, como que ahorita los juegos que están dedicados y de llenos exclusivamente a la nueva generación, están generando más problemas de los que deberían, lo cual ha generado mucho ruido. Y, pues, los puedo entender, pero también no es como que se mueran si no juegan a 30 cuadros por segundo. Pero bueno, ¿qué opino? Pero nada más son esos como casos aislados, ¿no? Por lo que entiendo. ¿Quieres suponer por el nivel de detalle o porque lo desarrollan malo? Ahí, pues, ¿quién sabe qué es lo que se hace? Igual yo siento que ahí fue como más discordia. Los de Gotham Knights dijeron que el Xbox Series S es la consola que los está lastrando a mantenerse a perfiles bajos. Pero vaya, hemos visto juegos que también corren a 120 cuadros por segundo. Entonces, no es tema de la consola. Más bien, es justamente la optimización y desarrollo del mismo estudio. Pero, pues, ¿quién sabe qué es lo que haga que tomen estas decisiones? Teníamos entendido. Bueno, un desarrollador de Noctidoj había dicho que esta va a ser una tendencia más común, que van a buscar para las consolas 30 cuadros estables. Me imagino que es por la estabilidad, justamente, para el resto del juego. Pero, pues, hasta no ver, no creer. Y para hacer su segundo año de debut de las consolas, empezamos a tener como unos cuantos bachecitos. Lo cual hace cuestionar qué tan poderosas son realmente. Y si mejor compramos una tarjeta gráfica de 1.600 dólares y que es del tamaño de un Xbox Series X. Pero, bueno, ¿qué opinas? Componentes y todo. No, bueno, es que... No, sí es Rocksteady, pero no. Los que trabajaron en ese fue Warner, Montreal. Es absurda. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Ah, pobrecito, Leo. Se supone que para eso habían cancelado la edición de las consolas anteriores de Xbox y Play 4. Pero, pues, justamente, no vas a trabajar o no vas a esforzarte en eso. Y justamente ya son productos que también la misma Warner quiere sacar. Seguramente producto de todo lo que han estado teniendo en sus divisiones de cine y todo eso que hemos visto cancelaciones masivas. Y querer hacer algo completamente nuevo. Entonces, mientras puedas sacar tu producto y aprenderte a la cyberpunk, justamente de intentar repararlo en el camino, pues les puede funcionar. Pero, bueno, veamos qué es lo que entrega este juego, que al menos a mí una persona no me llama nada la atención. Nada, nada. A mí tampoco me llama tanta la atención. Y creo que se filtró ahí también algo de la historia que obviamente no comentaremos. Pero, pero, este, pero sí. Ni yo. Ese va a contar como spoiler, pero. Pero. Ahí luego lo pones en el chat. Un día les diré. Del grupo. Sí, va. Pero, pero vamos a pasar a otra noticia. Porque si bien hemos estado hablando de juegos de ultimísima generación. Pues también hay juegos clásicos que uno estaría disfrutando felizmente. Como el clásico Mirror Edge, ¿se acuerdan? O el título como, como este, Shank 2 o Gatling Years. Todos estos de NBA Jam. Todos estos títulos tienen una característica en como, bueno, dos. Uno, que son títulos de nuestros amigos de EA. Y la otra característica es que sus servidores van a cerrar. Entonces, si ustedes son alguien que todavía estaba jugando alguno de estos títulos. El 19 de enero del próximo año van a cerrar en definitiva estos servidores. Entonces, si quieren jugar con amiguitos y disfrutar de estos títulos. Es buen momento para que el fin de año les saquen todo el juego. Principalmente al título de NBA Jam. Que tiene un enfoque muy fuerte en lo que es el multijugador. Y pues van a afectar a ciertos logros este multijugador. Entonces, si también son casalogros. Pues ahí pónganse al tanto. También, si no mal recuerdo. Ya van a desaparecer de la biblioteca virtual estos títulos. Entonces, también es buen momento para comprarlos. A comprarlos si es que todavía no han desaparecido. Antes de que se los quiten. Y pues ya vean si alguno de estos títulos les llega a llamar la atención. Pero pues, creo que es un proceso que el ciclo de vida que tiene cada título. No se me hace algo de que por qué sufrir. O de que por qué tan rápido. Creo que, si no mal recuerdo. Mirror's Edge salió en 2008. Entonces, estamos hablando de que ya pasaron más de 10 años. Entonces, ya va siendo tiempo de decirle adiós. Pero entonces, les damos el tip para que. Para que hagan sus últimas compras, descargas y demás. Que ya después ya no los van a poder conseguir. Entonces. Sí, ahora sí que depende. Mucho de los desarrolladores. Porque ya no han tomado últimamente. Que algunos si hacen una actualización de logros. Vamos a decirlo así. Que dicen. Ah, ¿sabes qué? Vamos a tener multiplayer. Pero este que era multiplayer. Ahora los puedes sacar de esta forma. Entonces, no se hace como. Como que ya no lo puedas sacar. Pero eso depende mucho del desarrollador. Pero no lo vas a decir ahí. Oye, por favor. Adátalos. Ya tiene muchas cosas que pensar. Pero sí hay pequeños estudios de desarrollo. Que se hacen esa adecuación. Ojalá que todos tomaran esa dinámica. No me acuerdo qué juego. Te los desbloqueaba. Ya nada más. Porque ya iba a ser inaccesible. Cierto modo de juego. Pero ya no me acuerdo. Pero ahí está el dato. Para que el consejo. Sabio es que si no tienen estos títulos. Y los quieren jugar. Pues adquiéranlo en copia física o digital. Antes de que esté bloqueada. Porque ya después ya no van a poder conseguirlo. Y ya los juegos van a ser más complicados. O más caros en su versión física. Ah, ¿qué tal? ¿No te llega? Algún día te llegará. Pero... Pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Porque sé que hay fanaticada que... Que está esperando contenido o juegos o algo de Splinter Cell. Pero seguirán esperando yo creo. ¿O no, Eddie? ¿O no, Eddie? No, Eddie? O no, Eddie? No, Eddie. Sí, sí. No, Eddie. No, Eddie. No, Eddie. Sí. Gracias, Marcos. Gracias. 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 Porque me dicen que hasta ahorita estoy muteado. Gracias. Ya me desmuteé. ¿Estás muteado? Sí. En resumen. Nadie revisó el audio. Gracias. En resumen. Este. El director de Splinter Cell se va. Y Michael me está molestando porque. Estoy llorando por este. Eh. Beyond God in Evil 2 y por Splinter Cell y por quién sabe qué le va a pasar y eso que no mencioné al otro porque es de Nintendo y a Brawl de igual ya está en desarrollo ya va a lanzarse pero sabemos que así como Valve sabe contar hasta 2 Nintendo solo sabe contar hasta 3 parece que va a ser de esos proyectos que hasta que no haya un anuncio oficial de qué dirección va a tener pues atrasar atrasar y atrasar seguramente no saldrá es como ser fancito de Silent Hill esperando y esperando tú me robaste la nota yo no sé te tardaste mucho en darte cuenta de la publicación ni la habías visto no no la había visto ¿a qué te refieres con eso? dime, dímelo porque una página de una está bien raro porque es una página de Facebook de una este empresa que se dedica a hacer pachinkos se llama no sé si la conozcan se llama Konami hay patinetas NFT ah mira Konami mira como un viejo amigo sí justamente qué pasó con Konami pues esta empresa medio rara no sé si conozca la verdad esos panchicos están bonitos tienen muchos pachinkos después de haber sido molestada durante casi que seis años ocho años cuando fue el último Silent Hill no fueron más de diez años o sí el último Silent Hill Downpour salió en 2009 es lo que quería decir bueno son ocho años más tiempo de pandemia así igual sí Book of Memories fue el último y ese salió para Playstation Vita pero nadie recuerda al Playstation Vita ajá bueno el chiste es que publicaron la cuenta de Konami que si aún en tus sueños ves ese pueblo y todos de oh my god it's finally happening está pasando al fin no estamos Michael no estás loco después de rumores rumores filtraciones filtraciones que sí que no que lo que dijo Kojima que lo que dijo Guillermo del Toro que lo que dijo Norman Reedus que lo que dijo el Ayahuas que lo que dijo veinte mil personas diferente se ha confirmado este de hecho el último Silent Hill el lanzarse fue hace siete años el de Pachinko el del 2015 el no el PT el trailer el PT el PT este ya va a haber sido cancelado y recancelado y vuelvo a lanzar el día de miércoles a las 2 pm creo que será aquí ahorita les confirmo o una pm de nosotros creo que es a las 4 porque es a las 2 del pacífico 4 de aquí de la ciudad sí no más bien creo que es a las 3 ¿no? no bueno no sé ajá bueno el miércoles en la tarde a las 4 si tienes razón a las 4 el miércoles a las 4 habrá una transmisión especial de Silent Hill en el cual se anunciarán las últimas actualizaciones en la serie de Silent Hill ¡OJO! no dice el nuevo juego así que todos estamos apostando por una máquina de pachinko ahora el NFT será una sorpresa este dentro de lo de lo curioso del hecho es que varias personas como por ejemplo Masajiro Ito que ha sido uno de los encargados de hacer este el arte bueno director de arte para Silent Hill este y el creador de Pyramiged también ya compartió las noticias por ahí habíamos dicho además de Masajiro Ito ¿quién te dije que también lo había compartido? el Ayawood el Ayawood pero el Ayawood es super troll entonces nadie sabe por qué lo compartió pero no dudaría que estuviera asociado con esto este y Akira Yamaha este también reconocido por este la música el Ayawood el Ayawood compartieron las noticias en sus respectivas redes sociales nadie sabe qué está pasando todos esperan un panchico todos esperan que haya algo lo que sí es que recientemente de parte de las filtraciones es que en Corea este se dio calificación a algo llamado Silent Hill The Short Message o el mensaje corto este no sabemos si sea el título de un nuevo juego o qué también se ha hablado sobre el remake de un Silent Hill este vaya el director del la película ¿qué fue? de hace la primera película 15 años la primera película también 15 años 16 años ok ajá este también dijo que estaba trabajando con el equipo de Silent Hill y que ellas estaban trabajando en muchos juegos en varios juegos este ahora sí será la sorpresa la bola de boliche a ver ustedes que creen que vaya a suceder que sea un master que sea un que sea un NFT que sea un nuevo juego que sea un nuevo juego o una serie o pelita o que sea un que sea todo y así que ya no que sea todo para que sean tan horribles como sus últimos juegos y recordemos por qué Silent Hill debía morir desde hace desde el cuarto juego este pues sí un juego es lo que yo espero de hecho en la misma página justamente la clasificación que ponen es de la de la SRB ahí dice o sea seguramente si va a haber algún proyecto a futuro no lo pondrían si no fuese justamente algo que está por anunciarse y que en los últimos meses de desarrollo es cuando se coloca una clasificación que por obvias razones Silent Hill sería M o o qué clasificación C en los de México horrible esa C entonces yo sí espero un jueguito y tal vez una película y pachinkos y un NFT va a haber un NFT estoy seguro que van a anunciar NFTs porque es lo que le está ayudando también dando dinero a Konami con sus NFTs de Castelvania un pachinko de Castelvania ya hay ¿no? no NFTs NFTs de Castelvania ya hay por eso justamente o sea si ya anunciaron NFTs de Castelvania ¿por qué no un NFT de Silent Hill? efectivamente yo espero que va a ser dos entregas va a ser un título y va a ser una serie o película que la acompañe y que vaya a ayudar a impulsar porque vimos lo que pasó en Cyberpunk entonces ¿por qué no hacerlo? y luego tenemos la serie de Resident Evil que a muchos no les gustó está muy buena no, no, no la gente es tonta la gente es tonta ahorita me gustó mucho ahorita me gustó mucho literalmente después del primer capítulo es como de esta es la mejor adaptación de Resident Evil jamás se dice esto es cine esto es cine se dice y se sabe justamente pero como la gente no pasó del primer capítulo ni los memes no entiende justamente se dice se dice y se sabe justamente bien pues vamos a pasar a la siguiente noticia porque llegamos al apartado que siempre les gusta porque después del apartado de son rumores son rumores tenemos el apartado de los chismecitos entonces como como nos gusta el chisme pues este sé que uno de los chismes que ha estado de boca a boca es el el la compra de 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 Microsoft con Activision que si lo acepta Brasil que si no lo acepta que que soy exclusivo que no soy exclusivo entonces este creo que si no mal recuerdo creo que Michael nos tenía que dar las últimas actualizaciones de como está ese chisme justamente bueno primero vamos a recapitular justamente que es lo que ha pasado hasta ahora y agárrense porque en estas dos semanas que no hemos estado las cosas se han puesto interesantísimas así que en donde nos quedamos pues recuerdan que en Brasil el organismo regulador de adquisición y compra justamente fue el primero que puso un apartado en donde decían que les preocupaba la adquisición esto después de que Sony también haya respondido en ese mismo país que no les pareció una buena idea por el poder que llegaría a tener Xbox con Activision al privar los juegos pues resulta que este organismo brasileiro dijo que no tenía ningún problema y que ellos daban por visto bueno la compra de Activision porque justamente y cito no velamos por los intereses particulares de empresas sino por la adquisición de los usuarios por el beneficio de los usuarios entonces como que las cosas decían bueno ya vamos a estar bien ahí pues resulta que ahora el que ya puso definitivamente un alto hasta ahora fue un organismo regulador de Europa después de que también se dijo que Jim Ryan el director de Sony Interactive Entertainment fue directamente hablar con ellos y exponerles sus preocupaciones ya va a llorar pero pero a llorar a llorería decíamos a llorar a llorería y que es lo que hizo Microsoft puso un sitio en donde también dijeron nosotros somos los más no puedo estoy chiquito o sea de las mejores respuestas que puede haber tenido Microsoft era la menor la menos indicada volver a llorar y llegar al nivel de Sony vamos a ver quién llora más vamos a ver quién llora más y ahí te voy Sony en su página justamente exponían las ventajas de que la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft y pues justamente la promesa que tienen con Game Pass que es justamente llevar los juegos a otros lados romper las barreras y los límites del juego y al mismo tiempo ponían Nintendo y Sony tienen lo suyo ellos pueden crecer solitos porque nosotros somos el tercer lugar ellos van a seguir siendo los más poderosos mientras nosotros no podemos porque nos da ansiedad entonces empezaron eso fue como lo que se expuso al menos a la vista pública por parte ya de los documentos que supuestamente se han dado a la luz Microsoft fue más tajante porque empezaron a mencionar que Sony en el 2021 tuvo un lanzamiento tuvo una serie de 290 juegos exclusivos en su plataforma a lo cual muchas personas empezaron a decir que de esos 290 juegos exclusivos la gran mayoría son indies entonces como que no había algo que pudiera compensar el organismo británico o europeo justamente fue el que dijo que también le preocupaba esa parte en la que Microsoft se convirtiera en un competidor bastante irregular y que justamente abusara también de las limitantes que tenía porque con Bethesda lo hizo exactamente cuando se iba a adquirir Bethesda ellos dijeron que no iban a ser exclusivos sus juegos y después About y Elder Scrolls 6 y Starfield se volvieron exclusivos una vez que fue la adquisición lo cual también sabíamos que iba a ser un hecho entonces que no iban a permitir que justamente la adquisición fuera de la misma manera así que tenían que ser un poco más honestos con esta parte Microsoft nuevamente habló diciendo que no les convendría quitar Call of Duty de Sony porque ellos justamente son un mercado principal para este juego y que serían injustos justamente quitárselos pero que podrían tener más beneficios también aparentemente en este documento se decía que Xbox le propuso a Sony que pusieran Game Pass en su plataforma lo cual sería una de las decisiones más absurdas que podrían existir o una de las propuestas más radicales que podrían existir si funcionaría pero al mismo tiempo es así como de para qué sería lo mismo decirle a Xbox oye yo te pongo Playstation Plus en tu servicio que igual no tendría ningún sentido porque Game Pass lo sabemos es muchísimo mejor al menos al momento de entregar tipo luego lo más reciente fue que Sony dijo va está bien yo aceptaré que Activision sea adquirida por Microsoft solamente si cumplen estas condiciones que no hagan contenido exclusivo como lo ha hecho Sony que no limiten niveles o cosas o accesos del juego como lo hizo Sony desde Modern Warfare del 2019 que no salga en Game Pass lo cual sería algo muy estúpido porque justamente al ser su propiedad pues puede hacer lo que se le antoje con su juego y pues que justamente salga el mismo título en todas las cuatro luego Microsoft te iba a decir pero es que Nintendo puede solito porque ellos se enfocan a un público más general y finalmente Nintendo está como a mí ni me metan y Nintendo Metroid Prime 4 les va a encantar la sorpresa de Pikmin entonces justamente es lo que estamos esperando ah y un Mario que no suena a Mario con Chris Pratt también que suena más a Chris Pratt que a Mario justamente es un isekai está bien hecho es un isekai y me gusta yo no esperaba que Jack Black fuera tan poderoso como Bowser amamos a Jack Black más que a Chris Pratt como Mario y finalmente bueno al menos eso fue entre estas noticias el organismo europeo mandó a 10 preguntas a Microsoft para que pudieran responder y aclarar las preocupaciones que se han dado en todo esto porque falta todavía el remate y también mandaron otras preguntas a diferentes compañías para ver su opinión a lo cual una de las compañías que justamente lo que hicieron It Takes Two dijeron está bien sí como el meme de Goku está bien sí y a todo esto ¿qué es lo que ha estado haciendo Activision Blizzard King? pues resulta que recientemente demandados les lanzaron una demanda porque anunciaron que no iban a incrementar el salario de las personas que se sindicalizaran en los nuevos organismos sindicales para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados entonces por mucho que Sony y Xbox estén peleando Activision sigue haciendo sus mismas cosas y pues todos seguimos jugando lo mismo porque Overwatch 2 ya salió y Modern Warfare 2 va a salir en una semana entonces eso es lo que ha pasado hasta ahora y bueno sí ha sido una noticia muy larga como un trama muy largo y la verdad se está poniendo muy chistoso esto al final solamente queda esperar y pueden esperar sus siguientes secciones de chismecito en dos semanas y es vamos a dejar el circulado nada más para cerrar dentro del chisme se mamó la comisión europea o sea no la detenida simplemente está en investigación más profunda pero este se mamó diciendo oigan como sabemos si esto es bueno o malo pues mándales un cuestionario de 100 preguntas a la gente ¿no? a ver que dice la gente y así está la cosa hasta ahí mi reporte se mamó se están mamando todas ya ambas empresas ya están cayeron en su punto más bajo así que a ver qué pasa pero menos por lo que se ve y por lo que ha sido la historia y por cómo han marcado las tendencias la adquisición es inevitable así que habrá que ver qué es lo que ha pasado hay llorada la llorería hay llorada la llorería así es fue la buena dosis de drama que está lejos de acabar pero nos va a dar mucho mucho chisme y como nos gusta el chisme pues qué bueno poder platicar y en una última noticia hay un título que a muchos les gustó en su momento que es esa franquicia de Bayonetta que tiene este ícono personaje que cualquiera que diga Bayonetta lo tiene en su mente por diversas circunstancias pero pasó algo con esto que viene siendo Bayonetta 3 muchas veces cuando vemos un personaje icónico viene casado con un trabajo o con una voz que comúnmente no suele cambiar entre diversas este iteraciones y qué fue lo que sucedió sabíamos que iba a haber una nueva voz que iba a ser de esta Jennifer Hale la que iba a ser la nueva voz de Bayonetta 3 pero nos preguntamos qué pasó con la voz original de Bayonetta que era esta Elena Taylor que si no mal recuerdo el comunicado que dijo Platinum Games era de que varias circunstancias se dieron y por eso ya no está aplicó el dar una respuesta ambigua y pues lo único que sabíamos es que había nueva voz de Bayonetta pero no sabíamos qué es lo que se había suscitado pues este fin de semana si no mal recuerdo esta Taylor subió una serie de videos o en algunos tweets pues ahora sí que contándonos qué fue lo que sucedió y pues principalmente el asunto es que la propuesta comercial llámese de dinero que fue bastante baja por todo el trabajo que ha venido haciendo en Bayonetta entonces pues no se llegó a un acuerdo financiero según esto ya dilo lo querían pagar una miseria y no lo aceptó pues sí el chiste es que le iban a pagar una miseria que estamos hablando de cuatro mil dólares aproximadamente en una saga sí es una una mitad son cuatro mil dólares de una saga que hace aproximadamente de ganancias cuatrocientos cincuenta millones de dólares estamos hablando de la voz principal del personaje principal del juego todavía dijeras es el monstruito genérico del ángel que hace el ruido bueno te la compro y pues en estos vídeos se está comentando Taylor todas las credenciales que tiene que es una actriz que lleva siete años de carrera y se hizo tres años en la academia de música tuvo entrenadoras de voz con Barbara Berkey ha trabajado con Larry Moss o sea ha tenido un background para cuatro mil dólares que si hacemos la conversión estamos hablando de de qué sería no sé cuántos pesos pero realmente para toda la cantidad de diálogos que se maneja las credenciales y el dinero que tiene pues sí es bastante pobre que también algunas personalidades del doblaje de la industria también estaban criticando esta esta oferta que ahí se empieza a abrir varios temas de que por eso hay que estar enrolados en lo que es en un sindicato pero pues ahí empieza también otros temas de que al estar en un sindicato la empresa que contrata el servicio de de doblaje pues tiene que pagar más este más tarifario porque el sindicato tiene ciertas normas de que no haya que haya competencia leal entonces qué es lo que se que pasó pues no el precio no fue justo fueron con esta chica Jennifer Hay no se sabe cuál fue la oferta pero posiblemente dijo pues yo yo se acepto por ese dinero entonces el típico de que yo tengo un primo que lo hace más barato entonces pues aplicaron esa esa circunstancia y pues quedó muy mal parado lo que es Platinum Games en sus videos esta esta chica también menciona dos cosas uno que que aparte de que pues es indignante etcétera hace alusión a que hagan un boicoteo porque no es una práctica justa por el talento que ella tiene y principalmente por el talento que tiene el gremio del doblaje y al final pues se avienta un comentario que tal vez puede ser un poco sobrado el de que tú Jamie Frigel no eres realmente Bayonetta así que así que bueno hay bajales de rayitas como en el caso pero si es algo bien escabroso de que con tanta ganancia con tanto título y siendo la persona que es y que las ofertas no sean las ideales y pues termina quemado y pues le estaban bombardeando a no me acuerdo si fuera el productor a Camilla a Camilla le estuvieron bombardeando en Twitter y él dijo ¿sabes qué? bloqueo 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 pero espera bloqueo 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 y unas horas después Twitter me suspendieron y ya actualmente ahorita ya está otra vez en Twitter pero pues este pues así estuvo como el chismecito que deja entrever muchas cosas que yo creo que en algún momento platicaremos de de todo la crisis de doblaje que hay en general así es necesitamos expertos de doblaje que digan que ¿por qué la gente ocupa esa pinche voz de TikTok en todos los videos y no contratan a Michael les puedo hacer un video pero eso será en otra ocasión que haremos del doblaje porque si no los tiempos nos va a comer y tenemos una reseña para la reseña de la semana pero como no sé de hay tantos títulos buenos de qué platicar yo creo que dejaré al buen Eddie que que escoja Eddie ¿de qué quieres hablar? mira me gusta mucho Nintendo me gusta mucho Ubisoft no sé si lo sabía ¿qué pasa si mezclamos las dos? pero no hay ningún juego que mezcle ¿o sí? sí Rayman Rabin 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 We ah verdad esa no la viste venir esa no la esperabas jueguen Rayman Rabin 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 ve este juego de Rabin pues resulta que el próximo 20 de octubre porque ni siquiera ha salido ya les traemos la reseña aquí para que no se pierda las bonitas tradiciones de prepararlos para sus compras resulta que Mayden Rabin salió una secuela llamada Mayden Rabin Sparks of Hope después del primer lanzamiento hace un par de años también ya pre-pandemia este el tiempo es una bola mágica que nunca vimos pasar este Kingdom Battle salió en dos mil este diecisiete cinco años después sale le conocemos como Mayden Rabin Sparks of Hope que es una secuela igual desarrollada por Ubisoft Paris y Ubisoft Milan si no me equivoco déjame te confirmo que son como las dos casas de estudio principales Ubisoft Paris y Ubisoft Milan y apoyadas de Ubisoft Chengdu Montpelier y PUN este que son que siempre apoyan a las casas grandes de Ubisoft entonces comenzaron a desarrollar lo que es la segunda entrega hace un par de años Mariano Rabbids Sparks of Hope se estará lanzando y pues hasta hace poco también dio de qué hablar porque durante el último Ubisoft Forward hace un mes creo nos dieron a conocer que parte de los DLCs que llegará es este precisamente Rayman Rayman este que llegará a un juego de Rabbids porque oye hasta que por fin se acuerdan del Rayman que fue de donde salieron todos los Rabbids ¿verdad? sí parece que hasta que los Rabbids hicieron a Rayman pero no es el rey entonces me pidió que hablar y ya podemos hablar el día de hoy sobre Rayman sobre Mariano Rabbids Sparks of Hope darles nuestras impresiones sobre esta secuela que es una de las secuelas más raras porque de cierta manera abandona lo que era el juego original y crea una nueva o potencializa lo que quería hacer para bien o para mal ahorita les voy a explicar Kingdom Battle el primer entrega de Mariano Rabbids era una forma de jugar lo que conocemos el título de juego XCOM que son esos juegos de por turnos donde tienes un tablero avanzas X cantidad de espacios y puedes utilizar estrategia para disparar a los personajes tu misión es acabar con el enemigo el mapa tiene diferentes desniveles tiene coberturas te puedes mover tienes diferentes tipos de armas algunas pueden saltar las coberturas otras hacen más daño otras explotan y demás vaya era lo que ya conocemos como la la fórmula de XCOM que me encantaba de Mariano Rabbids este Kingdom Battle y por cual considero uno de los mejores títulos del momento en el que salió incluso creo que no era creo que ni siquiera no fue GOTY este porque en 2017 tuvimos muy buenos juegos este en 2017 tuvimos Mario Odyssey si no me equivoco tuvimos Breath of the Wild que fue ese si fue GOTY tuvimos este para Michael ¿cómo se llama esta cosa? este Horizon este Fire Emblem Resident Evil vaya 2017 fue un buen año para juegos y dentro de esos grandes juegos fue este Mario Rabbids Kingdom Battle me agradó mucho que tenía esta forma de este de presentar la ¿cómo se llama? la fórmula XCOM pero este diluida o tal tal vez más sencilla porque son dos franquicias para niños básicamente ¿no? esto para personas menores Mario y Rabbids que había estado sacando juegos interactivos y de baile y demás entonces era una buena forma de hacer un trabajo maravilloso para presentar lo que era la forma XCOM de estrategia e introducir a los niños a las personas chicas a este tipo de juego ¿qué pasa? Mario en Rabbids Kingdom Battle pega un buen este la música es increíble la historia bastante entretenida este uno de los desarrolladores este del tal lloró cuando anunció el juego por todo el gran residente que tuvo y para Sparks of Hope parece que tanto Ubisoft como Ubisoft dicen ¿sabes qué? el experimento funcionó vamos a tirar la casa por la ventana y este y se aventaron a crear un juego de ok si Kingdom Battle les gustó Sparks of Hope va a ser el doble de lo que Kingdom Battle y desarrollen un juego igual sobre la misma base de XCOM pero con nuevas mecánicas por ejemplo ya no está esta parte que tienes que caminar de espacio por espacio ya puedes caminar libremente por el mapa hasta un rango de caminar ya las armas ya no tienes variedad de armas en lugar de eso se cambia el que Mario pueda usar diferentes armas como puños o como una pistola láser o como demás o pistolas que hagan daño de fuego o de hielo demás por la implementación de los Sparks y ustedes dirán bueno de donde salen los Sparks o porque me suelan porque Mario Rabbids Sparks of Hope hace la misma técnica que este que presentó Mario si bien Mario este Rabbids Kingdom Battle era la historia de Mario con Peach que pasa después de que sale todo Super Mario llega algo muy bonito que se llama Super Mario Galaxy que es donde nos presentan a Rosalina y todo el asunto interestelar y lo mismo a Sparks of Hope porque en esta ocasión se suma lo que son las Sparks las estrellitas y se suma Rosalina entre otros personajes a la historia del juego obviamente en su por ejemplo en su versión Rabbid que es este Rabbid Rosalina y un nuevo personaje que se llama Edge que es bien edgy obviamente este pero entonces con la implementación de los Sparks Nintendo y bueno Ubisoft abandona por completo esta parte de las diferentes armas y te dice ah bueno ahora las estrellas te dan superpoderes y son habilidades que se recargan cada cierto turn entonces puedes traer dos estrellas y una estrella te da absorción de daño y otra estrella hace que tus disparos se conviertan en disparos de fuego lo que te va a ayudar porque hay enemigos que son más vulnerables al fuego y enemigos que son más vulnerables al hielo resistentes y demás entonces de cierta manera abandona esa parte de las armas y tienes Sparks que suben de nivel estrellitas los personajes ya también suben de nivel e incluso mejoran sus habilidades y pueden hacer hasta tus propias builds es súper complejo y puedes decir ah bueno es que quiero especializarme con Mario en este en los disparos ah bueno me voy a dedicar a que ahora puedas disparar dos veces tres veces ahora sus disparos hacen más daño o sabes que que no que como Mario puede este se caracteriza por ser el que salta y el que corre por todas partes sus daños cuerpo a cuerpo es decir el dash el salto puede caer encima de la cabeza de los enemigos y demás van a hacer más daño o no sabes que que quiero utilizar las habilidades y entonces mejor este mejor las habilidades de Mario y entonces nos da un sentido mayor de personalización pero a la vez la parte que me preocupa es como ok a mi me encanta esto es muy desarrollado es muy divertido es muy profundo pero deja muy de lado lo que era Kingdom Battle en la simpleza de presentar el tipo de juego de XCOM y creo que se vuelve muy mucho más complicado y tal vez ya no sea esto atractivo para los niños que al final del día pues es gran parte de a quien le vende Ubisoft y Mario y Nintendo este cambian eso cambian como forman los equipos ahora puedes traer diferentes personajes puedes irlos intercambiando todos van subiendo de niveles entonces no tienes que estar farmeando porque si utilizas un personaje o no van a tener diferentes habilidades pero creo que aquí es donde no me gusta tanto porque desde el principio te dicen como que la combinación base es que traigas a Mario porque es el que hace daño así en general que traigas a este como se llama esta Rabbid Peach porque es la que cura y que traigas a Edge porque es el que este hace un buen de daño y como este como esta parte táctica no te permite por ejemplo curarte entre enfrentamientos a menos que pagues obviamente no estamos hablando de microsexiones sino a menos de que utilices estratégicamente el dinero que obtienes en batallas o los ítems o demás es muy fácil que digas bueno para dejar de estar gastando eso mejor juego todo el tiempo con Rabbid Peach y me estoy curando pero si de cierta manera hay otras formas de jugar y tienes a Luigi que también es un tanto como de defensa tienes a Mario Rabbid que es un personaje de ataques cuerpo a cuerpo con mucha vida y mucha resistencia tienes a Rabbid Rosalina tienes a Bowser que tiene un explosivo de largo alcance y demás entonces si puedes hacer diferentes combinaciones y si incluso puedes jugar entre estas combinaciones diferentes builds de los personajes y entonces puedes decir bueno voy a hacer que Rabbid Peach se dedica solamente a curar no quiero que pegue no quiero que nadie solamente cure y como nada más voy a estar curando la voy a poner al lado de Rabbid Mario que va a estar en medio de todos los enemigos pegándole a todas partes entonces si le da apertura a una gran variedad de formas de jugar el título pero creo que a lo mismo tiempo son los que pierde un tanto el toque de lo simple que era Kingdom Battle sobre esto fuera del gameplay como se juega como está llevando realmente es bastante sencillo el juego tiene 5 mundos a través de los cuales vas a tener que estar pasando cada mundo va a tener sus propios enemigos sus propios jefes sus propios personajes desbloqueables y dentro de cada mundo vas a encontrar diferentes actividades como por ejemplo las misiones de la historia o la misión que te va a ir desbloqueando más cosas te va a ir vas a encontrar acertijos vas a encontrar este ¿cómo se llama esto? misiones secundarias encargos y te van a dar diferentes formas de extender el juego o descubrir más sobre el mundo muy parecido lo creo yo a Super Mario Odisee que podías hablar con los Toads y te decían en tal parte hay una estrella escondida aquí te van dando diferentes cosas y puedes desbloquear llaves de los planetas que te dan acceso a nuevas áreas recuerdos para conocer más sobre los enemigos y los personajes vaya como un RPG cualquiera en el cual vas a anotar haciendo anotaciones puedes comparar con tus recompensas del juego skins de armas aspectos diferentes de tus armas que no hacen absolutamente nada no mejoran no cambian el armas para darte variedad y diferentes este ítems para mejorar a tus Sparks a tus estrellitas y que te den más resistencias que te den más ataque que hagan más cosas entonces vas a pasar por los diferentes planetas explorando completando misiones rescatando personajes y lo divertido tal vez lo atractivo para jugadores que buscan más desafíos es que hay misiones que son tanto de combate como de puzzle por ejemplo ahorita está en una misión que te dice ah ok hay misiones simples como derrota a todos los enemigos llega a tal punto sobrevive 5 turnos y hay otra misión que dice ah tienes que hacer que tal puerta le exploten 5 bobombs y tú como de madres como hago eso porque para hacer eso cada turno tengo que dejar pasar que los bobombs se acerquen a mí porque me están siguiendo y los tengo que acercar a la puerta pero no es lo suficiente como para que me exploten a mí sino solamente a la puerta y si les pego donde les voy a pegar porque ahí no porque no va a alcanzar el impacto a la puerta entonces si este si hay misiones que te dan como mayor desafío este además de que todo el mundo se siente completamente vivo hay el diseño de arte es impresionante cuentan historias de los diferentes personajes tanto como de los que están en la aventura como de los que encuentras y conoces en cada mundo hay una misión que te dicen ah es que tienes que saber que es lo que pasa viendo los cuadros y los cuadros muestran al estilo mitológico griego ah si es que estos dioses que protegían la ciudad y pasó esto y aquello y aquello entonces este es muy 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 divertido muy entretenido el estar buscando un mundo que podría ser chiquito pero está bastante repleto de cosas que hacer y no solamente esto de ah recoge todas las monedas del mundo no hay realmente hay cosas que ver y cosas que ver y secretos que descubrir entonces hace eso que aunque sean cinco mundos aunque sea en teoría pequeño este pues el juego para empezar se siente largo porque es un juego de rol por turnos este las misiones si te vas a tardar las puedes acelerar para que vayan más rápido si pero por naturaleza el juego es este un tanto lento no lo que si es que tiene aditamentos o cambios que como para mejorar la forma de jugar que te puedes teletransportar entre ubicaciones vaya si desbloqueas la banderita te puedes teletransportar entre partes del mapa que te va en el mapa te va a decir donde hay ciertas cosas que ya viste que ya desbloqueaste o que tal vez pasaste pero no tenías lo necesario para desbloquear también te van a aparecer las misiones que ya completaste por si quieres en algún momento repetir incluso alguna o alguna batalla para estar farmeando si quieres mejorar al máximo todos tus personajes este puedes hacerlo y entonces tiene el juego en general está bastante bien hecho está bastante divertido está bastante entretenido y es impresionante el como tomaron la fórmula de lo que es este kingdom battle y a pesar de que es una base similar expandieron muchísimo más y es el segundo juego y se siente como uno completamente nuevo vaya esto es algo que esperarías hasta el tercero cuarto título como ya si ya se va tienen que forzar a que se sienta fresco el juego vaya le pasó Assassin's Creed que era ok el uno se siente igual el dos ah ok mejorar una o dos cosillas el tres ya tiene más combate ah bueno el cuarto hay barcos y ya hasta el sexto es como ah bueno ahora si vamos a cambiar por completo el juego en estos lo hacen de un título a otro y si bien pasaron cinco años para que se lanzara creo que es impresionante la forma de crecer y expandir en el juego y para mi como amante tal vez por ejemplo del género de XCOM y del primer juego creo que es este un must compro aparte de que también hay creo que en estas semanas no hay muchos juegos salvo a Play Tale Requiem que también este en algún momento deberían de probar SCORN SCORN este pero si es muy entretenido es muy bueno es muy este muy cautivador el estilo de arte como les digo es impresionante la música ni se diga vuelven a traer si no me equivoco al el compositor de la primera a este como se llama ay dios mio era Dan no 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 Gareth este a Gareth Kirkhope que es este compositor de videojuegos títulos por ejemplo creo que estuvo en este en Toki Kong estuvo en Rare había estado en este wow en Yooka Laylee este y demás de este tipo de juegos familiares agradables de aventuras pero no solamente eso sino que agregan a otros talentos impresionantes como fue como es esta Shimomura Yoko Shimomura que es ampliamente conocida por los amantes de Kingdom Hearts este estuvo en Super Paper Mario vaya es este computador de Final Fantasy Paper Mario Kingdom Hearts entonces no hay este literalmente como que no hay falla en todo el aspecto artístico en el juego ni en el ni en el aspecto de la de la jugabilidad y es ahí se me olvidaba este Gareth Coker que incluso también ha ganado premios por Ori and the Blind Forest y Will of the Wisps entonces trajeron casi casi todo lo mejor en el departamento artístico mejoraron super el gameplay y si bien la historia es simple porque es como ah son los Rabbids y sigue esta parte de el mundo de Mario sigue habitado por Rabbids y hay Rabbids enemigos y Rabbids buenos y malos y ahora hay un ente maligno gigante que no lo puedo dejar de pensar que es este Raba de Avatar este Corra no me acuerdo como se llamaba la mala de Avatar porque creo que Raba es este el espíritu bueno no me acuerdo como se llamaba el espíritu malo pero Diego no puedo dejar de pensar en el espíritu malo es como vaya es impresionante es buenísimo este juego ya goti no la única razón por la que no creo que le dé el goti es porque a mi parecer le falta esa parte de cohesión del primero al segundo porque siento que si no están acostumbrados al tipo XCOM de estrategia si se adentran mucho en el juego y ya le había pasado a Yuvis a texto con Assassin's Creed en el momento en el que entraron a RPG con este Origins creo fue como ah si tienes 20 mil opciones nuevas y es como dude tranquilo stop get some help y vaya otra vez al final del día lo divertía era que más niños podían jugar y esto de cierta manera es como más complicado lo que sí es que para terminar ya Sparks tiene diferentes formas de jugabilidad tiene la el modo normal el desafío que es como ah te pegan más este y el modo de ah wey nada más quiero ver la historia y jugar y divertirme que literalmente no tomas daño entonces como ah ok si está jugando un niño tú puedes poner ese modo y en lo que aprende a jugar y demás va a ser este le va a ser divertido ok una preguntota ya me ya nos comentaste que se hizo más complejo la jugabilidad y posiblemente para un videojuegador joven o para los pequeños al entrarse de lleno en este título puede ser un poquito que su curva de aprendizaje sea más más lenta para los jóvenes o los pequeños que jugaron el título original van a presentar también esa curva creciente de de adaptación o el primer título si siembra muchas de las bases de este título para que no sufran tanto por si alguien ya fue fanático del título y dijo quiero la escuela pero soy un jugador muy muy casual y que lo puedan disfrutar sin miedo si sin duda si juegas el primero pues vaya vas a tener toda esta parte de introducción a lo que es un tipo de juego de rol por turnos a la exco que es vaya de por si era un juego bastante nicho y cuando salió marion rabbit es como wey porque estás haciendo esto nadie conoce este nadie conoce xcom es un juego muy querido si pero nadie lo juega este entonces el primer punto tal vez se completa con el primer juego de ok ya sé que es xcom ya sé como se juega pero si este hay varias cosas que les van a faltar de explicar y que no creo que sea muy difícil extremadamente difícil aprendérselos pero si va a tomar un tiempo ok pues creo que tenemos la reseña completa de este título de marion rabbit compren su switch michael compren su switch ya compraste michael no todavía no ya estás esperando corre vete no es cierto pero pues si ahora si que esta fue la la reseña completa de marion rabbits así que pues ya saben pues consigan en su biblioteca de switch y pues pues si es un buen consejo el de el que compren un switch porque que otra consola podría comprar podría comprar este google stedia si verdad porque siempre va a estar en mi corazón faltó la noticia más desalentadora para todos y es que no lo pudimos hablar porque estaba world si tuvimos que cubrir bueno eddie lo estuvo cubriendo yo también lo estoy cubriendo a cierto punto pero la noticia rápida es que google stedia anunció que se cerraba sus servidores se terminan eliminando para siempre así que los que creían que este iba a ser el futuro sin mencionar xcloud este quedaron desafortunadamente pero google se vio bastante benevolente en ese sentido porque a la par de anunciar su cierre de servicios también anunció que van a devolver todo el dinero de todas las personas que hayan adquirido algún producto servicio o juego han habido quejas de que había hay gente que ha gastado como creo que 10 mil horas en Red Dead Redemption o quien sabe cuantas horas o tantas horas también más en Destiny pero al menos les devuelven el dinero de lo que invirtieron en sus juegos creo que para CD Projekt que fue una de las mayores quejas ya estaban poniendo un fix para si habían jugado en Stadia a Cyberpunk pudieran sacar su su este su su partida salvada si eso sería una añadida de la noticia justamente también Ubisoft anunció que todos los que hayan adquirido títulos de Ubisoft en Stadia los pueden pasar a Ubisoft en PC entonces también van a estar anunciando como va a ser este proceso me parece que va a ser hasta enero del próximo año cuando van a cerrar totalmente los servidores pero pues justamente ese es el tema rando que pasa con Stadia que pasa con el juego de la mente ya sabíamos que esta madre nacía muerta 100% si o sea desde el momento en el que se empezó a anunciar y se estableció así como de la forma más complicada de jugar a través de la nube pues era atractivo fue muy confuso porque era así como de no necesitas comprar nada pero compra este juego y este dispositivo pero no que si podía jugar con lo que sea no 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 si tienes que comprar algo pero no necesitas nada más ah ok entonces como una consola si y no entonces la comunicación la propuesta todo fue muy mal manejado terminamos en este en este punto si ahora es que cuando inició este lanzamiento de Google Stadia en el 2019 si no es un mal recuerdo pues el la gran bandera era de que puedes jugar en la nube y realmente era un terreno no tan explorado creo que apenas teníamos este ah como se llama el de creo que es GeForce si no mal recuerdo y estaba Stadia y pues también estaba Xbox empezando con los pinos de de xCloud que sucedió pues una comunicación rara una una distribución un poco escasa en ciertos lugares que no había mucho apoyo de estudios de desarrollo digamos exclusivos vamos a decirlo así creo que hubo dos juegos o tres exclusivos de Stadia que que yo recuerdo nada más si yo no lo sabía uno pero yo imagino que hay como dos o tres pero lo que es más el estudio que pues ahorita ya había un juego exclusivo de Pac-Man en total hubo cinco juegos cinco juegos exclusivos nada más Outcasters no sé de quién sea este War Chests ok Outcasters Guilt que creo que Guilt era uno de los que en su momento dio más de qué hablar este porque es de tequila te quiero mucho tequila que son los desarrolladores de Deadlights juegazo de Rhyme y los que están trabajando en el nuevo juego de League of Legends este Pac-Man no sé qué Battle Pixel Junker Riders de y Hello Engineer que es este algo que ver con Hello Neighbor cinco juegos estamos hablando de cinco juegos exclusivos en un periodo de casi tres años de casi de año o un juego nuevo y pues para disfrutar títulos ya de franquicias que podrías tener en una PC en una consola pues la edición pues ya es un poquito más inclinada hacia las consolas comúnmente estamos más acostumbrados a ese entorno y pues esto de la nube pues al menos aquí en Latinoamérica luego hay ciertos temas de distribución de lo que es los tiempos de carga de la conexión etc y principalmente el problema que siempre nos quejamos que es la comunicación ¿qué pasó? supimos que salió Google Stadia los primeros meses aventaron sus catálogos de que sí mira tenemos tantos juegos de lanzamiento y después ya ya lo supimos puede ser que hayan salido más juegos puede ser que no pero a nivel comunicación pues pasó este totalmente desapercibido ¿no? que es uno de de los tantos problemas que tuvo este Google Stadia y principalmente también a nivel de desarrollo es la incertidumbre ¿no? o sea si bien relativamente todo el esquema de la nube es algo algo nuevo en esos años también no sabías pues quien iba a ser el estandarte del cloud gaming no sabía si iba a ser un GeForce quien iba a tener este estandarte cuando sabes que viene amparado por un por ahora sí que grandes de la industria de del hardware del software no sabía si un Amazon Luna podría ser un estandarte pues tiene la marca de Amazon y Google tiene esa triste cruz en su espalda de que saco 10 proyectos mato 9 entonces este matón ya te maté había ciertos problemas que su plan de negocios no fue acertado en el momento ideal es que era muy raro porque tenías que pagar la suscripción y se entiende porque tienes que usar los servidores pero aparte de pagar la suscripción tenías que comprar los juegos y este y era como por tiempo y no sé qué y ahí era donde empezabas a entrarte muchos peros donde por ejemplo lo que siempre dicen ok tal vez Cloud Gaming no está hecho para todos porque Amazon tampoco lo está diciendo muy bien digamos el único era este NVIDIA GeForce pero tiene muchísimas limitaciones y no es muy popular que digamos y Playstation nunca se sirvió al barco y el único que es Xbox y todo es como ok entonces Xbox está determinado a fallar y aquí es cuando decimos bueno pero al final del día es un poco diferente porque Xbox se salta esa parte de tienes que pagar por los juegos el ok y es como la combinación de por qué Microsoft va a hacer estas cosas y Sony no y Nintendo no y este Google no porque es como Microsoft es wey yo tengo los servidores yo tengo el código y yo tengo los videojuegos ok y me estoy ahorrando la mitad de los costos en cambio Google es como ok tengo los servidores págame por los servidores pero no tengo los juegos intentaron comprar estudios y exclusivos para que fueran directos del juego pero y que hago con todo lo demás entonces tengo que pagar por los juegos porque ahí si no te puedo ayudar y de cierta manera este Nvidia también hace lo mismo pero Nvidia dice bueno no hay tanto pedo porque te voy a prestar los servidores nada más de las tarjetas de videos que yo hago lo único que tienes que hacer es meter tu cuenta de Steam y los juegos que ya tienes los vas a jugar aquí quieres comprar otros si compralos en Steam no hay tanto pedo entonces creo que en ese punto es en donde este como que a veces se nos olvida como que como que demeritamos de más el hecho de bueno más bien le damos mayor importancia al hecho de que Google mate este proyecto porque si si bien demuestra que hay formas de no hacer como no hacer cloud gaming por otra parte está Xbox reportando que casi son 2.5 mil millones de dólares los que está ganando por este Game Pass no este no no vi cuánto decía con todo esto de la revisión 3 mil millones de ingresos si claro ahora si que están parados por muy buena infraestructura lo que es este el caso específico de Xbox y pues ahora si que ese modelo no terminó de cuajar y creo que también la muerte anunciada de Google al fin de bueno de Stadia al final fue como de también errores de comunicación porque pues viendo el anuncio oficial pues es de que tal cual los empleados se enteraron en el correo de que bueno sabes que ya tronó y casi casi pasen por su finiquito ya entonces por ahí se entraron los empleados los desarrolladores que estaban un poco desanimados de que que pedo me enteré con el con el comunicado ya estaba desarrollando mi juego exacto de hecho que no me acuerdo que estudio digo y ahorita lo comentamos como con risa desde que tal cual ya estaba haciendo su lanzamiento en las próximas semanas de que ya voy a lanzar mi juego que ya no existe Google C que demonios porque no me dijeron entonces así de avísenme entonces son todas pues todo el perdón el esquema de desarrollo que se pierde porque no es como tal cual de que no hace una sancis que lo estoy portando en todo si ya lo tengo si no es un desarrollo en específico Google Stadia que no lo puedo reciclar porque pues las cosas específicas de Stadia pues no no las puedo replicar como en otros desarrollos que si es más más sencillo pasarlas a otra plataforma y pues ahí se quedó con los brazos cruzados entonces también creo que esa eso de la comunicación también no fue muy acertada principalmente hablando internamente pues si deberías que avisarle a tus a tus desarrolladores a tus empleados para ver que que es lo que va a suceder y y también en dato curioso creo que esta misma semana anunció Google las Chromebooks especializadas para juegos en la nube Google Stadia ya no no hijo ya no te creo justamente fue la respuesta de la gente entonces creo que si ya estuvo bastante atropellado si hay muchas cosas que acuñarle a a que no haya sido fructífero creo principalmente el plan de negocios creo que fue lo el principal diferenciador para que no cuajara el el no estar viendo que está haciendo la competencia y que sabes que están apretando esto puedo o no puedo o o qué plan de contingencia ya se quedaron en en su plan actual o en la ambición o como quieran llamarlo pero pues no fue el esquema ideal entonces eh no terminó de cojar y principalmente que estaba muy focalizado las ventas y eso de de este día pues podía ser más en Estados Unidos pero en otros territorios pues mejor me compro un Switch o un un Steam Deck si quieres o este un Nintendo 10 ah no pero este pero creo que si todo todo el problema de distribución todo terminó eh cimentando este esta muerte anunciada me da risa porque hay un tweet que dice o sea para ser honestos eh Google Studio la tuvo muy difícil o sea salió en un tiempo en el cual el mercado no estaba preparado para el el Cloud Gaming porque vaya hubo una pandemia que metió a todos en sus casas y los obligó a consumir más medios digitales y luego la misma pandemia hizo que ya no hubiera tarjetas de video por lo cual la gente buscara alternativas entonces pobre Google la tuvo muy difícil para vender un servicio basado en la nube de videojuegos la verdad ahora si que las circunstancias las pudo haber tenido bien y lo hubieran racional son las son las mejores circunstancias literal son las mejores circunstancias para otra vez Game Pass ganó 3000 millones al principio del año antepasado tenía 18 millones de suscriptores los doblaron en un año es súper triste que Google haga eso tal vez si su esquema hubiera sido hace 5 años regresando en el pasado tal vez la gente hubiera dicho te compro juego te compro descripción porque no existe nada más y eres el innovador podría ser que hubiera volado un poquito más el proyecto pero ahora sí que si en el momento del streaming ahora sí que la era de oro del streaming no no lo supo aprovechar pues ya ya ahorita ya así es entonces y así es como resurgió Bing pero sí así es que creo que tristemente no nos deja como alguna anécdota o un juego destacado o algo creo que nada más nos deja el histórico de que salió una nueva consola en otro juego y quedará en las páginas de la historia de consolas de videojuegos pero no más hasta ahí creo que no no hay algo destacable de ah debe tener un control innovador o o tenía hasta cipes creo que visitaré otra vez a ver qué proyecto Google acaba de matar pero sí pero no pero pues sí ahora sí que la muerte anunciada ya ya fue entonces no sé con qué quieran cerrar si ya con despedidas o alguna vámonos vámonos despedidas así que Michael nos despide sí me agradezco por acompañarnos en este bonito lonchecito noticia rápida que a nadie le importa Capcom ni Resident Evil pero si tenemos la conferencia de Silent Hill el miércoles ¿por qué no una conferencia de Capcom el jueves? vamos a tener una transmisión a las 5 de la tarde y pues tanto la de Silent Hill como la de Resident Evil vamos a darles el resumen ¿en dónde? en RESTMX.reviews donde tendrán ver información de muchísimas reseñas noticias, notas y cosas y muchas más con nuestro Twitter arroba RESTMX y nuestro Facebook que es el que están viendo justamente es el lonchecito que muchas gracias y nos vemos si es muchísimas gracias Eddy después de hacer unos parciales pues muchísimas gracias por acompañarnos saben que lo esperamos todos los jueves no es cierto es la mayor mentira del mundo porque llevamos como dos también jueves por estar cubriendo Worlds sin hacerlo los jueves en Sentinelope no se pueden todas nuestras publicaciones arroba Sentinelope Facebook, Twitter, Instagram y TikTok creo no sé para ver todo lo de Worlds se viene también de International de Dota estamos en cierre de año con torneos internacionales y demás no se lo pierdan así que muchísimas gracias y recuerden que que grabamos este podcast todos los lunes bueno no es todos los lunes pero los lunes a las 9 y media hora de la Ciudad de México y pues pero vamos a estar dos semanas en pausa así vacaciones 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 ya me voy sale mi vuelo me voy a París tan es cierto tan es cierto pues ahí nos vemos como dentro de dos semanas a ver si les juntamos ahí los chismes pero este así que aprovechen estas dos semanas para jugar jueguen mucho y luego nos platican que tanto jugaron así que pues muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo dentro de dos semanas bye adiós bye 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 bye